La que ha sido durante casi un año la puerta más famosa del Vaticano, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, estaba adornada con cientos de flores para el último día del jubileo. El Papa rezó ante ella para dar gracias a Dios por el jubileo de la misericordia y luego se detuvo unos instantes en silencio en el umbral. Durante este año la han atravesado 20 millones de personas para pedir perdón a Dios. El último fue Francisco, que la atravesó en silencio y luego la cerró para clausurar así el jubileo de la misericordia. Después el Papa celebró una misa en la plaza de San Pedro ante decenas de miles de peregrinos. Durante la humilía el Papa recordó cómo Dios muestra su grandeza no con obras espectaculares sino con un amor que perdona a todos. Pero sería poca cosa creer que Jesús es el re del universo y el centro de la historia sin sin hacerlo diventarse el Señor de la nuestra vida. Di fronte a las circunstancias de la vida o a las nuestras atesas no realizadas, aunque nosotros podemos ver la tentación de prender las distancias de la regalidad de Jesús, de no aceptar hasta el fondo el escándalo de su amor humilde que inquieta el nuestro hío que se comoda. Francisco dijo que el jubileo permitió a los cristianos volver a lo esencial, es decir, imitar a Jesús. Lo hizo con una propuesta muy concreta dirigida a todos. Jesús dijo que la gracia de no cerrar las puertas de la reconciliazión y del perdón, pero de saber pasar por el mal y las divergencias, abriendo cada posible vía de esperanza. Como Dios crea en nosotros mismos infinitamente, al delá de nuestros méritos, así que también nosotros somos llamados a difundir esperanza y a dar oportunidades a otros. Al final de la misa el Papa firmó una carta apostólica, un documento dirigido a todos los católicos del mundo que simbólicamente entregó en mano a varias familias, a una pareja de novios y a dos enfermos.